...como petición de parte. De manera que hay suficientes elementos para ejercer un adecuado control de constitucionalidad. Sobre esto hay que mirar también la realidad del sistema carcelario ecuatoriano y la necesidad de un uso racional de las medidas alternativas a la privación de la libertad. Como yo he hecho en otros momentos, hay que marcar una ruptura con el estanto púho. Buscando propuestas alternativas más democráticas y menos violentas. No se trata de ignorar o abolir el derecho penal y la pena de prisión. Por lo menos no en la hora actual. De lo que se trata es establecer un límite. ¿Un límite a qué? Un límite prudencial y razonable a la intervención punitiva que es una manifestación de la violencia oficial. Una mayor expansión democrática en un estado de derecho debe significar correlativamente una menor utilización del derecho penal y de la pena. Por el tiempo, iré concluyendo. Si en Ecuador se utilizan correctamente las alternativas a la privación de la libertad, se evitaría este proceso de re-victimización en contra de muchos ciudadanos que están privados de la libertad, que están cumpliendo condenas, que tienen derecho a pasar de un régimen, que tienen derecho a un tratamiento de pre-libertad, donde los jueces de garantía penitenciaria son en general inoperantes. Hace más de un año, dijo el director de los NAIP, que había alrededor de 5.000 carpetas represadas de personas que tienen derecho a la libertad cambiando de régimen. En el tema del abuso con la prisión preventiva, hay alrededor de 16.000 presos, de los cuales se hace un uso racional de la prisión preventiva, tomando los estados en el sistema interamericano, riesgo de fuga, la obstaculización procesal. Yo pensaría también que la gravedad del delito podría ser tomada en consideración, aunque no lo dice el sistema interamericano de derechos humanos. Pero si se hace un uso racional de los sustitutivos a la prisión preventiva, de los 16.000 presos, el 50% tendría un derecho a gozar de libertad. En la cárcel ecuatoriana hay 4.000 presos. ¿Por qué? Porque no han podido pagar alimentos a sus hijos. Es gente pobre, como decía Elías Carranza, el director de la Nueva Nación de los Días, es criminalizar la pobreza. ¿Qué hay que hacer? Ponerlos libres. ¿Sabe cuánto cuesta un preso en la cárcel ecuatoriana? 600 dólares mensuales. El Estado tiene que ponerlos libres, le den un bono a la familia de 300 dólares, y se ahorra 300 dólares, y busquen el trabajo de ese padre de familia pobre, que por ser pobre está preso. Entonces, esa es una realidad en estas víctimas frente a un sistema penal que sigue siendo indolente, que sigue siendo inoperante. Pero foros como este sirven para qué? Para elevar la voz. Yo lo hago al interior y aprovecho la coyuntura gracias a la generosidad del profesor Luis Mato. Muchísimo reconocimiento merece este conclave. Formidable, formidable. A usted, querido profesor Julio, muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de compartir experiencia desde este pequeño país, pero que también tiene problemas muy severos, por lo que yo llamo las víctimas del sistema penal. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.